Para el Perú, con amor y respeto, con Hidelberto Paucar, desde el Valle de Paurán, y tu amigo Wilfredo de la Peña, desde Pampa hasta La Caja, Huancabelica. Hidelberto Paucar Son los sentimientos nacidos del corazón, son los sentimientos nacidos del alma, para los pueblos andinos de mi Perú querido. Son los sentimientos nacidos del corazón, son los sentimientos nacidos del corazón. Recorriendo todo el valle, el valle del Paurán y Mantaro El sábado 15 de junio, una noche de Chacatán, en el Complejo Cobamba de Ibitarte Celebrando nuestro 26 aniversario para el Perú Profundo Así se va a bailarse como en mi tierra Así se baile mi tierra Como en mi tierra, chacatán uas, puto con uas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!